hola amigos esta vez un nuevo vídeo esta vez de cuidados de la princesa de burundi recuerden que todos los links de información y vídeos utilizados están en la descripción nombre científico neolamprologus brichardi polla 1974 reino animal y ácido chordata clase actinoptery y orden perciformes familia ciclidae género neolamprologus especie s n brichardi habitat agua dulce neolamprologus brichardi especie de la familia ciclidae de pequeño tamaño que proviene de las orillas rocosas del lago tangánica distribución se lo encuentra alrededor de todo el lago con diferentes variedades geográficas las diferentes variedades están interrumpidas por otras especies muy similares que entran en el denominado complejo brichardi algunas de estas especies son n pulcher n gracilis y n splendens apariencia forma semicomprimida lateralmente típica en la mayor parte de los cíclicos terminaciones de las aletas muy desarrolladas coloración marrón claro a beige las terminaciones de las aletas suelen ser azuladas o blancas dependiendo del origen geográfico del ejemplar todo el complejo brichardi cuenta con marcas detrás de sus ojos que generalmente los diferencia de variedad o bien entre otras especies de este complejo específicamente en los n brichardi cuentan con dos marcas negras en forma de t invertida y dependiendo de la zona geográfica con marcas amarillas o azules que complementan las negras tamaño y fms máximo condiciones en cautiverio temperatura vigésimo cuarto a vigésimo séptimo centígrados agua proviniendo del lago tangánica necesita aguas duras y alcalinas ph entre 8 y 9 gh entre décimo de y vigésimo de y kh superior a décimo de acuario el acuario debe estar decorado con muchas rocas aunque no son necesarias estructuras altas ya que estos peces utilizan sólo las rocas que se encuentran junto a la grava el acuario mínimo para una pareja debe tener al menos 60 lts por pareja aunque se puede mantener más ejemplares en acuarios mayores en este último caso se deben disponer varias cuevas para que ellos elijan a medida que las parejas se vayan formando alimentación en la naturaleza sólo se alimentan de zooplanton pero en cautiverio no tienen inconvenientes con alimentos vivos congelados comerciales comportamiento a pesar de la elegancia que los caracteriza no dejan de ser muy agresivos principalmente en la etapa en que están formando pareja una vez que la pareja o en su caso colonia está establecida no hay mayores problemas más que quitar a los juveniles más desarrollados para evitar superpoblación no bien para que los propios padres no los expulsen cuando ya estén muy grandes reproducción fácil de reproducir forman cuevas que caban a su antojo entre el sustrato y algunas rocas la cantidad de huevos puede llegar a los 100 fácilmente y suelen adherirlos al techo o una pared de la cueva la hembra permanece en la cueva mientras que el macho se desinteresa bastante aunque no deja de proteger el territorio ante cualquier peligro pueden comenzar en parejas pero tarde o temprano se transforma en colonia ya sea por sus propias crías o parejas vecinas todos se unen para proteger la prole aunque por lo general el trabajo más pesado no lo tienen los padres sino los juveniles más grandes de camadas anteriores diferencias sexuales bastante difícil de notar en machos totalmente desarrollados las terminaciones de sus aletas dorsal y caudal terminan en punta mientras que en las hembras son más redondeadas recuerda que si estás interesado en aparecer en el próximo vídeo puedes hacerlo uniéndote al grupo de facebook o subir tu vídeo a youtube y comentar en este vídeo que lo has subido espero y el vídeo haya sido de tu agrado si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide acuarios go hasta la pro un like y suscribiéndote al canal y suscribirte al canal y suscribirte al canal